El regalo de esta noche inaugural contaremos con la presencia del campeón de la poesía instantánea que termina de ser laureado en Paysandú el payador Gavino Ezeiro ¡Gavino Ezeiro! Rogaría a la concurrencia elegir el tema de mi improvisación de esta noche ¡Que cante el himno a Paysandú! ¡Paysandú! ¡Paysandú! El himno a Paysandú es una canción ya conocida y mi predilección es improvisar sobre lo que pida la concurrencia ¡Paysandú! 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 Bueno, si ustedes lo disponen... ¡Gavino Ezeiro! ¡Paysandú! 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 mismo que ayer ni tú se hingo y en hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó, heroico paisandú, yo te saludo, la troya americana porque lo es, saludo a este pueblo de valiente cuna de los bravos treinta y tres. Con el permiso de la concurrencia voy a invitar a mi joven colega el payador José Betinotti que se encuentre entre nosotros, aquí cante para usted. Acompáñenme por favor. Señoras y señores, les pido que me disculpen pero yo ya he dejado de cantar y he prometido no hacerlo más. Yo le pido a mi colega que en homenaje al señor presidente rompa su promesa y lo invito a que cantemos juntos a pie quebrado una improvisación. ¡Que se acuerda! ¡Apáñenme por favor! ¡Apáñenme por favor! ¡Apáñenme por favor! Adora escuchar humildemente los destellos de su frente y su fama de cantor que comparto con honor con el público presente. Yo soy payador oscuro por la fama y por la piel, por la fama y por la piel. Y a usted le otorga un laurel porque es la voz del futuro. Usted es el bardo más puro y el intérprete más fiel. Su monstruo es como un clave que perfuma junto al muro y sus versos son seguros como golpes de sincer. Agradezco su atención de payador argentino De payador argentino que con su verso pristino corona mi inspiración. Lo digo de corazón y me anticipo al destino porque el pueblo en cien caminos le guardará devoción y siempre será el rabino del bardo de mi nación. Mi inspiración es muy corta para brindarle un honor Para brindarle un honor Salude usted al doctor José Figuero Alcorta Aunque el alma se me acorta Adentro del corazón Vaya en mi salutación Como su voz me lo exhorta Vaya el gran payaso Faramboa Faramboa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!